Hola amigos de YouTube, compañeros maestros y futuros docentes de la educación básica y media superior de México. Como dice el título de este video nos seguimos preguntando si va a haber exámenes de ingreso y de promoción. Como dice aquí en el artículo tercero va a haber evaluaciones diagnósticas. Si va a seguir habiendo exámenes pero todavía no sabemos cómo ni cuándo van a ser por lo que como se ha estado diciendo hay que esperar las leyes secundarias. Yo voy a seguir haciendo videos de análisis de la reforma educativa de estudio del artículo tercero ya como quedó ahora el 15 de mayo del 2019. Y bueno comenzamos. Artículo tercero. Toda persona tiene derecho a la educación. El estado, federación, estados, ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Esto de que se incluya la educación superior es una novedad en la reforma pues antes sólo llegábamos hasta media superior. Y ahora la superior ya se, digo el estado, ya se va a encargarte también impartir de manera obligatoria la educación superior, es decir las carreras universitarias y posgrados. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al estado la rectoría de la educación. Esta parte es muy importante. A mí me gustaría que realmente el estado tuviera la rectoría de la educación y se le dejara poco poder o nulo al sindicato. Pues el sindicato sólo debe servir para ayudarnos a nosotros los trabajadores de la educación y no tiene por qué tener injerencia o poder dentro de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, laica y gratuita. La gratuidad, a mí siempre me ha hecho ruido las cuotas escolares. Al inicio de cada ciclo escolar a todos los alumnos se les pide una cuota, que si bien sí se utiliza en las escuelas para su mejoramiento y para los materiales, me pregunto si esas cuotas no rompen con la gratuidad. Bueno, si alguien sabe algo sobre este tema, déjeme acá abajo lo que opina en los comentarios. El siguiente párrafo se deroga y luego dice La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualidad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura, de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. En el siguiente párrafo, pongan atención porque es un párrafo muy importante, pues ahí ya se revalora un poco al maestro y se habla de las evaluaciones diagnósticas. Fíjense bien, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Se nos está reconociendo a los maestros como transformadores sociales, obviamente para eso los maestros debemos hacer bien nuestro trabajo y ser buen ejemplo. Tendremos derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, si va a haber exámenes pues, para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directivo o de supervisión. Si se dan cuenta, esta ley del sistema para la carrera de las maestros y los maestros es una de las leyes secundarias que estamos esperando para conocer nuestra situación, los que nos estábamos preparando para nuestro examen o los que ya presentaron su examen de ingreso a básica o a media superior. Corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Ahora nos va a hablar de cómo va a ser el ingreso y la promoción. Nos va a dar algunas pistas. Fíjense bien, la admisión, o sea que es el ingreso, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. Entonces miren, a los que ya tenemos años en el servicio, pues antes la promoción se hacía a través de los concursos y se utilizaban los puntos escalafonarios, que eran unas fichas que te daban en tu escuela y que además tú ibas juntando puntos con tu preparación, con las maestrías que estudiabas o con los artículos o textos que publicabas en libros o en revistas. Y después de eso, con la reforma de Peña Nieto, todo se dejó al examen. Por eso es que muchos jóvenes que recién entraban al sistema en los 25 o a los 30 años, podían llegar hasta supervisor. Y antes tenías que ir escalonando, antes de ser director tenías que ser subdirector, antes de ser supervisor tenías que ser director. A mí las dos formas me parecen bien, se supone que va a ser una combinación entre estos dos métodos, pero bueno, no hay que jugarle al Nostradamus, mejor hay que esperarnos a las leyes secundarias. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Y sí, como ya les he dicho, las normales sí necesitan un fortalecimiento o necesitan que se actualicen los programas, una reforma, vaya. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Fíjense cómo la palabra idóneo sigue apareciendo. Antes se hablaba de que los maestros podían ser idóneos o no idóneos. Ahora solo se está hablando de que lo idóneo puede ser los planteles educativos, los materiales, la infraestructura, el mantenimiento y las condiciones del entorno. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la república. Para tal efecto considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y los programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género. Esto también es nuevo, ¿verdad? De que los planes tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo y la filosofía. Esto de que se incluya la filosofía también es nuevo, pues antes se le estaba tratando de enterrar. A mí me gusta mucho la filosofía, que es una de las disciplinas humanas que son mis favoritas. Yo tengo una maestría en filosofía y me daba tristeza que se le estuviera dejando a lado. Qué bueno que ya se le retome. La tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Déjame acá abajo en los comentarios cómo estás tomando tú la suspensión de las evaluaciones, si tú ya presentaste examen y cómo le estás haciendo para mantenerte informado de lo que va a ocurrir ahora con la educación. Yo me tomé una pausa para seguir estudiando la guía que me dieron para mi examen de promoción y lo que estoy haciendo es ponerme al tanto en estos documentos nuevos que están saliendo, como esta reforma al artículo tercero que ya aparece en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo del 2019. Y bueno, muchas gracias por tu retroalimentación, por darle like a este video, por comentar acá abajo. Yo leo todos los comentarios y si se fijan a todos les estoy poniendo un corazoncito. Algunos no contesto porque no sé la respuesta, pero si alguien sabe contestar alguna de las preguntas que están en los comentarios, hágame el favor de contestarla. Entonces, no se te olvide suscribirte, darle like, comentar y compartir. Quiero llegar a 5000 suscriptores, me está gustando mucho subir este tipo de videos. Espero te sirva de algo y bueno, déjame acá abajo en los comentarios cualquier idea que te venga a la mente. Que tengas un buen fin de semana, que realmente la cuarta transformación sea justa y te tenga tu plaza o tu promoción. Hasta luego, bye.